Por largos años, el Paso Las Damas de la Comuna de San Fernando ha sido uno de los temas que ha convocado el trabajo de organismos públicos y privados, quienes junto con analizar la situación de dicho paso estival, también han establecido espacios de diálogo y debate en pos de la búsqueda de fórmulas que permitan financiar un camino hacia el límite fronterizo, que ya es reconocido legalmente por ambos países. Sin embargo, hace algunos días, el Ceremi de Obras Públicas de O'Higgins, Moisés Arabia, en medios de comunicación de la región, señaló que el Paso Las Damas no es un paso que pudiese ser considerado una alternativa al Paso Los Libertadores, afirmando, entre otras cosas, que no cuenta con rentabilidad social necesaria para que el Estado invierta en él. A raíz de esto, diversos dirigentes que han trabajado por concretar este proyecto se reunieron con el senador Juan Pablo Letelier para evaluar pasos a seguir y desarrollar un plan de trabajo que permite analizar resultados más favorables para esta iniciativa. Durante años hemos luchado por tener un paso estival en Colchagua hacia Argentina, el Paso Las Damas. En estos años hemos avanzado muchísimo. Hoy legalmente existe el punto como un punto legalmente reconocido entre ambos países. Pero nos cayó muy mal, nos sorprendió, y lo interpretamos como un retroceso, las palabras equivocadas del Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, quien ha dicho que no es un proyecto rentable este paso fronterizo, y menos que sea rentable hacer un estudio en prefactibilidad de una primera etapa del camino. Me he reunido con los dirigentes de las diferentes instituciones que han trabajado a favor de este proyecto. La comunidad organizada, las del Matel Flaco, las Cámaras de Comercio, que están organizadas todas las Cámaras de Comercio de Colchagua, y también el Comité Pro Paso Las Damas. Y quiero decir que hemos concordado hacer un plan de trabajo junto, primero para expresar nuestra molestia, porque el Secretario Regional Ministerial está equivocado. Él no puede dar una opinión personal. El estudio que se tiene que hacer de prefactibilidad es el que va a indicar cuán rentable es ese camino o no, no su opinión personal. Y por ello hemos concordado un plan de trabajo para generar conciencia nuevamente de la importancia de este camino frente a las autoridades, y para hablar con el Ministerio de Obras Públicas para asegurar que este sueño y que este Colchagua y de San Fernando lo hagamos realidad, cumpliendo paso a paso los objetivos que son necesarios superar en esta etapa. Los diseños del camino son las próximas etapas que tenemos que lograr. Hemos tenido una reunión muy positiva, muy positiva, con el Honorable Senador Don Juan Pablo Leteril, respecto a lo que es el avance del Paso Las Damas. Hay una situación que está pendiente, hay un estudio de factibilidad de lo que es el camino termo del flaco al límite, que son aproximadamente 22 kilómetros. Situación que está financiado, o por lo menos aprobado, ciertos recursos, pero es necesario darle una suerte de seguimiento a esto. Eso hemos quedado concordados, y fundamentalmente queremos también tener, nos ha causado preocupación las declaraciones del señor Seremi de Obras Públicas, en cuanto a que no tendría factibilidad, no tendría rentabilidad el paso del tramo. Situación que no compartimos, creemos que debemos tener e instar por las mesas de diálogo, de conversación, para colocar también en la mesa nuestras posiciones, nuestras fortalezas que tiene este paso, y avanzar, porque esto es una situación de índole regional. Es la región la que debe ganar con este paso. Por lo tanto, consideramos como comité de paso a las damas, y también como representante de la Cámara de Comercio de San Fernando, que estuvieron presentes en esta reunión, muy positivos, un avance sustancial, y esperamos que esto se pueda consolidar próximamente, en el más inmediato plazo, con las instancias superiores del gobierno central, llámese Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras. Cabe destacar que como resultado de este encuentro, que también contó con la presencia de la Presidenta de la Federación Regional de Comercio, Sonia Pavés González, Fernando Bozzo, director del Comité Paso a las Leñas, entre otros representantes de organizaciones que apoyan esta demanda, se acordó realizar un plan de trabajo conjunto, que buscará generar conciencia sobre la importancia de concretar este camino, frente a las autoridades regionales y nacionales, y con ello dar pasos concretos para cumplir lo que consideran un anhelo para la provincia de Colchagua y San Fernando.